Muy bien, estamos de retorno. Gracias por estar junto a Vella Televisión. Y vamos a hablar de este trabajo que se viene desarrollando con el tema de la ayuda humanitaria, la ayuda internacional, el trabajo, veíamos imágenes y el contacto que teníamos desde San Ignacio de Velasco junto a nuestro periodista Daniel Bedoya y este operativo sobrevuelo que realizaba hoy el presidente Evo Morales. A ello se suma este millón de dólares que ha comprometido los países del ALBA para poder ayudar también a sufocar los incendios que se han registrado en los últimos días. Está con nosotros en esta oportunidad el canciller del Estado, Diego Pari. Vamos a empezar a hablar de este tema, entre otros, y le doy la más cordial bienvenida. Canciller, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela, muy buenas noches. Un gusto estar en Avila y a la TV. Se ha pedido y de hecho la movilización que se ha tenido, canciller, durante los últimos días. ¿Ha estado vinculada a pedir ayuda internacional? ¿Bolivia ha pedido ayuda internacional? Pues desde el primer momento en que se han dado los incendios, se han conformado los diferentes equipos de trabajo, también es de conocimiento de la opinión pública que se ha organizado el Gabinete de Emergencia Ambiental y paralelamente también se ha activado lo que es la cooperación internacional. Hemos empezado a contactar con todos los países, hemos empezado también a recibir los ofrecimientos de los países, hemos estado en contacto con los organismos internacionales y de esta manera hemos ido canalizando la cooperación internacional para que pueda coadyuvar en las tareas de apagado de los incendios. Estamos, el trabajo que se está realizando, se está observando, se está clasificando, se está organizando en dos etapas. Una primera etapa que es la etapa de la emergencia, la atención en el apagado de los incendios, tener los equipos necesarios, tener los implementos necesarios y la segunda etapa ya es una fase más de evaluación de los daños y en la elaboración de los planes para la recuperación. En este momento estamos concentrados en la primera etapa que es el apagado de todos los focos de incendio. Nos interesa que se pueda aplacar en un tiempo breve todos los incendios, los focos de incendio que en este momento tenemos en la chiquitania boliviana. ¿Cuánto se tiene en tema de ayuda internacional, Casillera? Pues hemos recibido una reacción inmediata de los países, de los organismos internacionales. Hemos recibido, justo el día de hoy, arribaron a San Ignacio de Velasco los dos helicópteros ofrecidos por el Perú. Ya están a disposición del Gabinete de Emergencia, a disposición del presidente para emprender los trabajos que se están desarrollando. También hemos tenido un importante aporte económico de la CAF por un monto de 300 mil dólares, un aporte del BID por un monto de 200 mil dólares, otro aporte de Naciones Unidas por un monto de 150 mil dólares. También Fonplata ha ofrecido contribuir con 100 mil dólares, la FAO aportará con 500 mil dólares y pues el día de hoy también todos los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana, han ofrecido una donación de un millón de dólares. Estos son los recursos que hasta la fecha se han donado al país para poder contribuir en las diferentes acciones que se están desarrollando para el apagado de los incendios. Se tomó la gestión, solo para precisar, ¿y por qué le estoy insistiendo con este tema, Canciller? Porque ese ha sido el periodo, le decía, de las movilizaciones en distintos departamentos en las regiones. ¿Por qué cerrarse aquello? Usted me habla de la ayuda internacional, incluso se han tenido en redes sociales estos mensajes, estas imágenes de la ayuda internacional que no se permite el ingreso y que se encuentra en la aduana. Entonces, ¿va en este contexto lo que le estoy señalando? Pues en ningún momento nosotros hemos cerrado la posibilidad de tener cooperación internacional. Más bien hemos estado dialogando, hemos estado haciendo las gestiones, hemos empezado a trabajar de manera directa con cada uno de los países y pues se ha intentado distorsionar la información y manipular la información con otros fines. Sin embargo, siempre hemos estado abiertos a la cooperación internacional y el buen relacionamiento que en este momento tiene Bolivia, el buen diálogo que tiene con todos los países del mundo ha hecho que en este momento tengamos una reacción rápida de los países, pues normalmente estos procesos de gestión de la cooperación internacional toma su tiempo y nosotros en cinco o seis días ya tenemos países que están actuando en terreno y que están trabajando, tal es el caso del Perú. Pero estamos también en gestión con Argentina, estamos en gestión con Colombia, Chile, Canadá, Alemania, Rusia, Suiza, Japón, España, Italia, países que nos han ofrecido apoyo y se están haciendo las gestiones correspondientes para que se pueda concretizar la ayuda internacional. Ya hemos recibido la ayuda del Perú, también de la CAF, el BIT, Fonplata, Estados Unidos y Francia ha ofrecido helicópteros, los cuales ya se están concretizando, pues también Francia se ha comunicado con Bolivia, no solamente para atender este momento de la emergencia, sino para poder atender la etapa post-incendio. Con ellos estamos trabajando en un plan, una alianza para la Amazonía. Francia el día sábado 24 nos propuso, mediante nota oficial, que Bolivia y Francia podamos trabajar en una alianza por la Amazonía, en planes no solamente de recuperación en el mediano plazo, sino también en planes de prevención a largo plazo. En ese marco, Bolivia le ha respondido de manera positiva, que estamos interesados a trabajar en el tema. También el secretario general de Naciones Unidas se ha comunicado con mi persona, ha expresado la solidaridad de las Naciones Unidas con Bolivia, pero también ha expresado su interés de poder ser sede de la próxima reunión de esta alianza, de los presidentes que van a participar de la alianza, y podamos empezar a estructurar cuáles van a ser los criterios, los lineamientos, los temas que va a trabajar la alianza y de esa manera poder generar un movimiento en torno a la Amazonía. Y en esa alianza justamente estará Bolivia, estará Francia, y nos interesa trabajar en coordinación con los países también que son parte del G7. Esa es otra alianza, es otra reunión, le digo porque se tiene una prevista para este 6 de septiembre, en la que se ha reunido Piñera, está con Jair Bolsonaro, y bueno, se va a reunir con Paraguay, existe una convocatoria sin Venezuela, por ejemplo. Lo que nos ha propuesto a Francia es hacer una alianza donde participe obviamente Bolivia, nosotros queremos que sea un espacio horizontal, un espacio donde podamos dialogar sobre estrategias, mecanismos con los cuales podamos contribuir a mantener, a restaurar la Amazonía, y en ese marco es un espacio diferente, que se está pensando crear un espacio donde la horizontalidad y el diálogo sea parte fundamental de nuestra alianza. En ese sentido, nosotros... ¿A quiénes se está convocando en este caso? Hemos iniciado con Francia, Bolivia, Francia ha propuesto ser parte a todos los países del G7, quienes destinarán también recursos para este tema, y pues también se está invitando a todos los países amazónicos. Así corresponde. ¿Qué opina de esta otra convocatoria que le decía, canciller? Pues nosotros evaluaremos cuáles van a ser los temas que se va a abordar, veremos de qué manera se estructura la reunión, y en función de ello vamos a tomar definiciones. Porque es importante una reunión de los países miembros, ¿no? Sin duda, nosotros hemos hecho las gestiones para que se pueda convocar a una reunión de ODCA, que es el organismo que agrupa a todos los países amazónicos. Lamentablemente, por diferencias políticas e ideológicas, no ha sido posible convocar a esta reunión de cancilleres. Nosotros seguimos creyendo que es el espacio adecuado para poder abordar los temas de interés de los países que estamos en la parte amazónica. Sin embargo, han primado otros intereses antes que los temas prioritarios. Se está trabajando oportunamente en este caso, le digo, por el despliegue que se ha tenido en la zona, ni bien se conocía, porque otro de los temas, canciller, era precisamente eso, porque se tardó tanto en solicitar esta cooperación, destinar los recursos, contar con los helicópteros y todo el operativo. Se está actuando de manera oportuna, pero además con la máxima responsabilidad que implica este tipo de acontecimientos. Ha sido el presidente Evo Morales en persona quien ha organizado desde el primer momento que hemos sido informados de estos incendios, ha organizado los equipos, ha estructurado la estrategia de cómo vamos a atender, y pues durante estos días el mismo presidente está liderizando las actividades de apagado de los incendios. Creo que la reacción ha sido oportuna y en ese marco, pues a nivel internacional incluso podemos evaluar que los incendios no solamente se están dando en Bolivia, se dan en diferentes países, solamente en Sudamérica, nosotros como país hemos sido el país que más rápidamente ha reaccionado y el país que está logrando mejores resultados. Hay incendios en Europa, en Canarias, hay incendios en África, hay incendios en diferentes partes del mundo. Debemos considerar que el calentamiento global está generando diferentes eventos naturales que está afectando a la cotidianidad, que está afectando a la vida normal de las personas. Y en ese marco tenemos que empezar a trabajar fundamentalmente en actividades preventivas, en actividades que permitan a mediano y largo plazo, que permitan generar estrategias políticas públicas para prevenir de situaciones como las que estamos pasando en esta oportunidad. ¿Se toma un impasse con la ayuda gestionada, como lo ha mencionado el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, con relación a los helicópteros propuestos por el gobernador de Jujuy? Nosotros lamentamos que se hagan este tipo de declaraciones irresponsables, pero además declaraciones mentirosas, solamente con fines mediáticos, con fines de ganar algún protagonismo. Pues hemos tenido la comunicación directa con el canciller de Argentina, como corresponde a los protocolos en este tipo de situaciones. También hemos estado en contacto permanente con el presidente de los Cascos Blancos. Y de manera directa las autoridades argentinas nos han transmitido que no tenían disponibilidad ni de aviones ni de helicópteros para poder contribuir en las actividades de apagado de los incendios. Lo que sí nos ofreció Argentina es poder enviar un contingente de cascos blancos, de bomberos que puedan coadyuvar en los trabajos por tierra. Tanto las autoridades que están en la gestión pública, los gobernadores, los alcaldes, conocen muy bien cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos en este tipo de situaciones. Y nosotros hasta la fecha no hemos recibido tampoco ninguna comunicación de parte del gobernador de Tarija. Estamos trabajando de cerca con el equipo de coordinación de la gobernación de Santa Cruz. Por ejemplo, ellos han estado en contacto con algunas embajadas, nos han comunicado y nosotros hemos gestionado, estamos viabilizando los contactos que ellos han establecido. Estamos de acuerdo al protocolo que se tiene en este tipo de situaciones, de acuerdo a los protocolos nacionales e internacionales y existentes y que debería ser de conocimiento de todas las autoridades. Entonces, no se ha tenido de manera directa, no se ha obstaculizado esta ayuda que mencionaba el señor Oliva. De ninguna manera, más bien toda la ayuda internacional que se está ofreciendo lo estamos canalizando, estamos facilitando como corresponde y así ha sucedido con las gobernaciones que han estado interesadas en este tema y también incluso con personas privadas que están haciendo contribuciones, estamos contactando para que se pueda canalizar y se pueda efectivizar la cooperación que han ofrecido. ¿Qué le decimos, Canciller, con relación a este tema a las personas que están atentes? Hay la cooperación también acá, las campañas para poder brindar ayuda. Es un tema que ha afectado evidentemente la sensibilidad por las imágenes que estamos viendo. Es un espacio que nos duele sin duda alguna mucho. Lo primero que tenemos que decirle a la población boliviana es que el trabajo que se ha realizado en estos días, en estas semanas, ha sido un trabajo efectivo. Y los resultados de ello, hoy ya lo estamos conociendo, pues de 8 mil focos de incendio que se tenía, ya solamente quedan 162 focos de incendio. Creo que tenemos un muy buen avance en el apagado de los diferentes focos de incendio. Hay un avance para la reducción de los focos de incendio. En ese marco, pues nuestra población debe mirar el tema con optimismo. Estamos avanzando en el trabajo y seguramente en los próximos días vamos a lograr apagar todos los focos de incendio. Esto se ha logrado gracias a la unidad, al trabajo coordinado, gracias al apoyo de todos los bolivianos y las bolivianas. Hay una estrecha coordinación entre los 16 municipios, la gobernación de Santa Cruz, el gobierno, para poder justamente reducir al menor número posible los incendios que en este momento se tienen. Están trabajando diferentes aeronaves, helicópteros, aviones, están trabajando bomberos, están trabajando voluntarios. Están también ahora, se han incorporado los helicópteros de la cooperación internacional, se incorporarán otros helicópteros de cooperación internacional, también el supertánker. Todo este despliegue ha logrado reducir considerablemente los focos de incendio y hay avances importantes en la reducción justamente del fuego en la región de la Chiquitanía. Canciller, ¿por qué no declarar desastre? Pues ya se tiene un decreto supremo, el decreto supremo 3812 del 27 de febrero del año 2019, que declara emergencia nacional y sobre la base de ello es que ya se han activado todos los mecanismos, se han destinado todos los recursos necesarios y también se ha activado la cooperación internacional. Ya tenemos la base jurídica, la base legal para poder actuar y para poder atender de inmediato todas las acciones que requiere el apagado de los incendios, todas las acciones que requiere justamente la emergencia que en este momento tenemos en la Chiquitanía boliviana. ¿Por qué no emergencia? Para entender, ¿qué significa una emergencia y un desastre, una declaratoria? Pues en este momento la declaratoria de emergencia nos habilita a poder utilizar todos los recursos necesarios del Tesoro General de la Nación, acceder a la cooperación internacional, también activar los mecanismos de las Fuerzas Armadas, los mecanismos de las diferentes instituciones para que se pueda atender en este momento las dificultades que se tienen en la región donde se han dado los incendios. En este momento ya se está trabajando, todos estos mecanismos han sido activados y es en ese marco que se tiene todo el respaldo legal, todo el respaldo constitucional para poder desarrollar las actividades como corresponde en un evento grande de esta naturaleza. ¿Y un desastre qué significaría? Pues un desastre no es necesario poder en este momento clasificar como desastre porque ya todas las acciones se están desarrollando. Se está haciendo el trabajo que corresponde para atender las dificultades que se tiene con la declaratoria de emergencia de febrero del 2019 y la declaratoria de desastre departamental que ha sido emitida por el gobierno departamental el 16 de agosto del año 2019. Muy bien. Voy a cambiar de tema, si me permite, Canciller. Y bueno, se tenía otra de las actividades esta jornada y lo habían esperado y se está relacionado a la exportación de carne de resa china. Hoy se realizó la primera. Así es, el día de hoy, de acuerdo a la planificación que se había establecido ya en el proceso de negociación para la exportación de carne, se han enviado los cuatro primeros containers con 50 toneladas de carne que parten desde Santa Cruz hacia el puerto de Arica y del puerto de Arica serán enviados hacia el puerto de Shanghái. Son 50 toneladas, que es el inicio de la exportación de carne boliviana a China y es parte de un largo proceso que se ha venido siguiendo. Es un proceso que se ha construido más o menos durante un año, todo el proceso de negociación, de verificación, de análisis de la carne boliviana, también de verificación de las condiciones de los procedimientos internos en Bolivia, de los procedimientos internos en China. Y pues ya habiéndose concretado el protocolo correspondiente, como parte de ese cronograma, estaba previsto que el día de hoy se haga la exportación justamente de la carne bovina hacia China. Son 50 toneladas que han salido y se prevé que hasta fin de año, cada dos semanas se enviarán dos containers y desde enero del próximo año se enviarán dos containers cada semana hasta el puerto de Shanghái, desde Bolivia, y la carne boliviana estará ya en los mercados chinos. ¿Tiene la capacidad Bolivia de ello? ¿Existe una sobreproducción? Tenemos la capacidad para exportar carne, existe la producción necesaria y pues como lo ha establecido nuestro país, primero se satisface el mercado interno, cuando hay sobreproducción va a la exportación. ¿Qué otros mercados se han visto? ¿Están en negociaciones? ¿Hay intereses a partir de ello, Canciller? Se están trabajando los mercados de Rusia, estamos trabajando el mercado de Turquía, mercados que son importantes para la producción boliviana, con diferentes productos, no necesariamente carne, tenemos la quinoa, tenemos el café, tenemos la chía, también la soya, productos que pueden tener receptividad en los diferentes mercados por la característica justamente que tienen muchos de ellos, como ser la quinoa, que es un producto natural muy nutritivo, pero también la chía, el azaí, que son productos nuevos que están empezando a ser bastante, están siendo muy bien aceptados en los diferentes mercados internacionales. ¿Qué significa esto para nuestro país? ¿En tema de producción, en tema de ingresos? Pues significa fortalecer nuestro desarrollo económico, significa fortalecer nuestro comercio internacional y significa diversificar nuestra economía fundamentalmente. No podemos solamente depender de los recursos naturales, como es el gas, el petróleo o los minerales. Necesitamos diversificar la economía y de esa manera darle mayor sostenibilidad a nuestro desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos, canciller, estos minutos. Muchas gracias, Gabriela. Siempre un gusto estar en Gabriela. Muy bien, hemos estado con el canciller del Estado, Diego Pari.